Música Regresamos para contarles que Café Salud Régimen Subsidiado se retira definitivamente de la prestación del servicio en Medellín Así lo anunció su gerente en la ciudad Beatriz Giraldo Si bien hasta el momento el municipio no ha notificado cual será la entidad que la sustituirá Se presume que sea la anunciada EPS Mixta la que atienda a los 350 mil afiliados que tiene el régimen subsidiado en la ciudad Música 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 Ya hasta el 31 de marzo ya no hay otra, no nos podemos quedar, ya cumplimos con todo, ya la Secretaría de Salud la que le corresponde definir qué va a hacer con la población Aunque avanza la configuración de la EPS Mixta que entraría a atender a los 350 mil afiliados del régimen subsidiado que tiene Café Salud, esto solo ocurriría a mediados del año Música 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 Música